Mi nombre es Benjamín, soy dentista especializado en implantes en Madrid y soy el director médico de la clínica Sweet Dent. La principal razón para la cual empecé a trabajar con Groupon es básicamente que necesitábamos un poco de aire, necesitábamos renovar los pacientes que teníamos en la clínica, tenemos muchos pacientes, necesitábamos hacer un poco más de captación. El principal efecto de la primera campaña con Groupon ha sido tener muchos pacientes de un golpe y poder tanto tener nosotros muchos trabajos, sobre todo en esta época, pero sobre todo poder ampliar los profesionales de nuestra clínica. Lo que siempre me sorprende con las ofertas de Groupon es no solamente el hecho de tener muchos pacientes y siempre desde el principio, desde estos dos años que trabajamos con Groupon, siempre tener el mismo nivel de captación, sino también que estos pacientes a día de hoy son personas que nos aconsejan, personas que hablan de nosotros y que vuelven a la clínica. Mi negocio a día de hoy, mi clínica a día de hoy, vive de las recomendaciones de los pacientes que vinieron a través de Groupon. Los principales efectos de la campaña de Groupon han sido básicamente tener muchísimos pacientes y muchos a la vez y poder permitirnos trabajar de la forma correcta, sin presión a tener o no tener pacientes e incluso ampliar nuestra categoría de profesionales. Lo que me gustaría aconsejar a todos los socios que empiezan a trabajar con Groupon es seguir haciendo lo mismo. No cambiéis nada porque un paciente venga con un Groupon o sin Groupon. Lo que realmente nos permite Groupon es fidelizar a un paciente que salga satisfecho de nuestra consulta. Obviamente por otras herramientas de marketing, herramientas offline como los folletos de publicidad o herramientas online, pero ninguna tan potente y tan rápida como Groupon. ¿Hacer otra oferta con Groupon? Por supuesto. ¿Qué es la oferta de Groupon?